El Economista Televisión Este lunes entró en vigor una tregua entre el régimen y los rebeldes en Siria, en virtud de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos que excluía a los grupos yihadistas enésimo esfuerzo para poner fin a cinco años de conflicto en el país. La tregua comenzó a las 19 horas tiempo local, aunque la oposición y los rebeldes no habían manifestado oficialmente su conformidad. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván.